Música Hola, soy Mariana Clavel y hoy les traigo 10 trucos de belleza que todo el mundo debería saber Estos videos de hacks han estado circulando por todo internet desde hace unos meses Pero a veces tienen cosas muy raras que nadie haría en la vida real Así que me aseguré de reunir 10 trucos que yo en realidad uso y que sé que les van a servir Este video es una colaboración con María Lucía de Letters to Lucía Y ella les va a dar 10 trucos de moda, así que nos pareció perfecto combinar las dos cosas Hola niñas, mi nombre es María Lucía, por si aún tú no me conoces Las invito a que luego de que vean el video de Mariana se pasen urgente a mi canal Ya que les dejaré 10 tips de moda que seguramente van a querer ver Y no se les olvide suscribirse, un beso, bye Vamos a empezar Mi primer hack es colgar tus brochas de maquillaje después de lavarlas usando una liguita Mucha gente las deja secando sobre una toalla pero al final pueden quedar un poco deformes Otros las secan paradas pero ese método las daña a largo plazo porque el agua baja por el cepillo Y poco a poco arruina la pega que une el mango con la cerda La mejor forma de hacerlo es usando cualquier barra horizontal que tengas Como donde cuelgas la toalla o la barra de la ducha Solo tienes que poner una liguita alrededor del mango de tu brocha Sostenerla boca abajo contra la barra Pasarla por detrás y volverla a sujetar como estoy haciendo aquí Así tus brochas se secarán a la perfección y no tendrás que preocuparte por dañarlas Pasando a cosas de cuidado facial Otro truco es usar un cepillo de dientes para exfoliar tus labios Esto es algo que yo hago desde hace años porque es demasiado fácil Y elimina todas las células muertas que puedas tener Solo tienes que poner un poco de bálsamo en tus labios Y suavemente hacer movimientos circulares con el cepillo Yo recomiendo que tengas un cepillo diferente para esto Porque no quieres resecar tus labios con los residuos de pasta de dientes del que usas normalmente Este truco también es perfecto para cuando quieres salir sin maquillaje Pero darle un poco de vida a tu boca Así que yo lo uso muchas veces cuando me despierto Mi tercer hack les va a parecer un poco loco Pero genuinamente lo he estado haciendo todos los días durante el último mes Y estoy convencida de que funciona Y es ponerte de cabeza 3 minutos al día para aumentar la circulación de tu piel Puedes tratar de tocarte los dedos de los pies Hacer alguna postura de yoga Sentarte en una silla y colgar tu cabeza entre tus piernas O lo que hago yo, acostarte en una cama y dejar que tu cabeza guinde del borde En serio, si no me creen pueden buscarlo en internet Ponerte en esta pose aumenta la sangre en tu cabeza Y la circulación extra estimula la piel haciéndola lucir mucho más radiante El cuarto truco es poner rodajas de papas sobre tus ojos cuando las tienes inflamadas Esto es algo que yo hago siempre que me despierto con los ojos hinchados Y tengo alguna cosa importante que hacer Y la gente que me conoce desde hace tiempo puede confirmarlo Porque una vez llevé una papa al colegio solo para hacer esto El almidón de las papas funciona como un antiinflamatorio Y uno siempre suele tener alguna en la cocina Así que es perfecto Solo tienes que rebanar una papa fría Poner las rodajas en agua por unos segundos Y dejarla sobre tus ojos por 15 minutos El próximo hack es usar una funda de seda en tu almohada Esto es perfecto para tu pelo porque causa menos frizz y nudos que el algodón Y también para tu cara Porque la seda mantiene más la humedad Así que tu piel no se reseca tanto Además, lo más importante Si usas una funda de seda Podrás evadir las marcas de la almohada que solemos tener al despertar Así que no todo el mundo tendrá que enterarse de que acabas de salir de la cama Algo que también he hecho desde hace un tiempo es terminar la ducha con agua fría Para darle más brillo a mi pelo Yo sé que esto puede ser una tortura Pero afortunadamente el clima venezolano lo permite Así que justo antes de terminar de bañarme Pongo el agua fría y enjuago todo mi pelo con ella Al finalizar con agua fría Cierras la cutícula del pelo sellando la humedad del acondicionador Entonces te queda mucho más brillante y saludable Si tienes el pelo rizado o tu problema es el frizz Deberías dejar de usar toallas para secarlo Y optar por una franela de algodón Cuando el pelo está mojado es mucho más de bien de lo normal Y la textura de una toalla puede ser bastante agresiva Además las toallas absorben toda la humedad del pelo y causan que se erice En cambio si usas una franela de salir de la ducha Podrás deshacerte del agua sobrante pero sin tener frizz Siempre tenemos alguna franela vieja en la casa Así que este truco es perfecto Todos desearíamos que nuestros pelitos parados desaparecieran Y la mejor forma de hacerlo es con un cepillo de dientes y un poco de laca Yo tengo muchísimos pelitos bebé Y a veces cuando me hago un peinado y quiero lucir extra presentable Me gusta ocultarlos pero odio rociar laca directamente sobre mi cabeza Porque lo que busco es un look mucho más natural Entonces lo que hago es tomar un cepillo de dientes Obviamente uno que solo uso para esto Le pongo un poquito de fijador y listo Luces mucho más arregladas sin la necesidad de tener un casco en tu cabeza Otra cosa que ayuda con los pelitos parados es el rímel transparente De hecho la máscara de pestañas es transparente Tiene un montón de funciones así que todo el mundo debería tener una Además de ayudarte con tu pelo Puedes peinar y fijar la forma de tus cejas Usarla en esos días en los que no tienes ganas de maquillarte Pero igual quieres lucir presentable Ponértelo en las pestañas de abajo Porque todos sabemos que aplicar rímel negro en esas mini pestañas A veces puede ser bastante desastroso E incluso usarlo como primer para preparar tus pestañas Antes de usar rímel de color Si quieres que el perfume te dure más tiempo Asegúrate de tener la piel hidratada antes de ponértelo Las fragancias duran más en la gente que tiene la piel grasosa Así que si ese no es tu caso, ponte un poco de crema Otro tip para que puedas olerlo por más tiempo Es rociarlo justo al salir de la ducha Porque la humedad de tu piel ayudará a sellar el aroma Por último, no frotes tus muñecas Eso hará que el olor se desvanezca mucho más rápido Eso fue todo por hoy Espero que hayan aprendido algo nuevo Y que pongan en práctica alguno de estos trucos Si fue así, pueden darle like a este video Dejarme en los comentarios los hacks que ustedes usan Y suscribirse para ver más videos como este ¡Chao! Si le dibujas un puntico negro a la papa Se parece que fuera tu ojo A ver los cachetes para abajo